Música Hola chicos como estan? Estamos en un nuevo video Eeeh Que? Me? Que paso? Vita? No has dicho bien la intro Ya me di cuenta yo tambien Vamos a repetirla Hola chicos como estan? Estoy acá con Vita, con Timo Y conmigo y juntos somos Los amigos Ya tambien me di cuenta que me equivoque Porque sigues llorando Ay vas a ser movimiento naranja Muy bien Le pegó al aldeano Pero no te estas moviendo Bueno Estamos en un nuevo escondite En la playa Pero en esta ocasión Nos vamos a esconder En el casino Hola Pero eso es para Pero eso es para grandes Eso es para grandes Ya pero esta vacio Lo he reservado solamente para nosotros Hola Les dije Si les dije Oigan Vamos a jugar al escondite En el casino Puede por favor no dejar entrar a ningún grande Hijo Esta bien Esta bien Solo por ti Morita Y ya Hola Así de simple Y por eso Que te quiere conquistar Como me va a querer conquistar Si es un grande Vita El hijo del gato Pero el hijo no Ah el hijo no Ahora Ahora Vita Digo Vita Era un grande Yo lo quería mucho Si Pero vamos a empezar Venga por favor Vita Ve por favor Estoy Vale Yo empiezo Ah Vita No Busca Timo Ah Porque eso no hace conmigo Porque tienes mala suerte Vale Busca Timo Agarra los cohetes Vita Ven Uno Dos Vale Cuenta Ah la comida Por dos Espérate Ah Cuatro Corren Cinco Tu cola Seis Siete Ocho No Diez Ala Ala Solo dentro del casino Vale Si Si Solo dentro Que A ver Tiren de esa Tiren Hola No 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 queremos ¿Dónde están? ¿Dónde? No Seguro Mera 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 Que Mera Que No se Puede Mujer No se Puede Pero yo Quería Salvarme Toma Ala No me puse Espado Pud Te va a Volver No Que Ocho Ahora Atrapa Vita Si A mi Si 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 Estoy buscándolo Pero ¿Dónde vas? Encuentro ¿Y por qué hay agua acá? Estoy buscándote Hola Hay perros en el casino Si Hay perros en el casino Si 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 Están escondidos Por algún lado Ahí ¿Dónde estás? Ya te vi Vita ¿Pero es que estimo el tonto? ¿O qué? No ¿Pero dónde está? Aquí ¿En qué parte lo ve? Hola Vite Vite ¿Quién lo vio? No 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 Murió Vita A mi ¿Por qué me pegas? ¡Yo ya había acabado! Me he muerto por el fuego Y aparecía Narnia Por no poner el spinpon No Ninguno puso spawnpon Por lo que veo Yo tampoco Creo que si mató a Timo También No sale que No tiene spawnpon No 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 ¿Sabe qué ha pasado? Se destruyó ahí El casino Por arte de magia ¿Ah sí? Sí Yo no fui Se destruyó ahí Todo solo Sí ¿Se quieren que busque yo? Busco yo Busco yo ¿Y por qué has puesto esto por aquí? Tonto Porque lo tenía en la mano Y empecé a macriar Ya Como siempre ¿Qué hacen? ¡Oh! ¡Vita! ¿Qué hacen? Pongan spawnpon Pongan spawnpon Acá Tonto ¡Pérense! ¡Spawnpon! ¡Vita! ¡Spawnpon! ¡Vita! ¿Pero por qué se llega? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vete! ¡No! No puede ser posible No puede ser posiblemente posible ¿Cómo que se fue al capre? ¿Quién cuenta? Vita, cuenta Vita Vita Dígues tú Ya no sé que soy yo Cuenta uno Dos ¡Escóndense! ¡Escóndate! Todo el mismo puedo terminar Destraído ¡Corre! ¿Qué le pasa adentro? ¡Difículte cero! ¡Hay un creper! ¡Creper! ¡Un creper! ¡Ven, Timo! ¡Ven, Timo! ¡Corre, corre! Aquí no nos verán, amor Aquí no nos verán ¡Dale! ¡Dale, Vita! ¡Listos! ¡Mora, mira! ¡Mora! ¡Mora! ¿Qué? ¡No nos va a ver! ¡Aquí sí nos lo vean y loco! ¡Mira! Acá no nos vi ¿No están andando juntos? ¿Es que son tontos? ¡No! ¡Él está por un lado! ¡Y yo voy a estar por el otro lado! ¡No se puede salir del casino también! ¡No, no hemos salido! ¡Tiren fuegos! ¡Timo, vete de mi lado! ¡No! ¡Tú me estás siguiendo! ¡Aquí vienen partículas! ¡Ya! ¿Dónde estamos? ¡No se... ¡Timo! ¡Mora! ¡Venga! ¡Tramposo! ¿Qué hizo? ¡No se puede modificar el mapa! ¡Qué tramposo, Timo! ¡Mora! ¡No me tapen! ¡Mora! ¿A mí qué me metes? ¡Yo soy inocente! ¡Yo no sé nada! ¿Dónde están? ¡No lo sé! ¡Por ahí! ¡No se puede modificar el mapa! ¡Pero Timo, no me sigas! ¿Por qué no te sigo? ¡Yo te quiero mucho! ¡No, vete! ¡Siempre nos sigues! ¡Y siempre nos vas a perder! ¡Timo, te vi que vi! ¡Y si sigues amor, está al lado tuyo! ¡No! ¡Timo, lágrate de aquí! ¡Hola! ¡Timo, te veo, te veo! ¡No! ¡Timo, te veo! ¡Es el culpable de todo! ¡Po Timo! ¡Y Timo apareció también! ¡Tú, tú! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No ponen en los comentarios! ¡Timo, tramposo! ¡Porque siempre nos vienen y nos encuentran por Timo! ¡En todos los videos! ¡Yo diría que los saquemos del grupo! ¡Sí! ¡Que vayamos a darle dislike a sus videos! ¡No, tampoco es tan así! ¡No! ¡No! ¡Quiero que entren a mis videos y le den like! ¡Estoy por llegar al millón de suscriptores! ¡Ya! ¡Le faltaba! ¡Eso le faltaba! ¡En la descripción están todos los amiguitos! ¡Pueden suscribirse! ¡Vita! ¡Le doy un beso cuando llegue al millón! ¡Sí! ¡Un cachete! ¡No me peguen! ¡Tienes que te dé eco, mi arco! ¡Espera! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Estás creativo! ¡Ahora con el arco! ¡No! ¡Estás creativo! ¡Vale! ¡Me toca a mí! ¡Cóndanse! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Y! ¿Listos o no? ¡Ahí voy! ¿Dónde están? Vita debe estar por aquí porque no pudo haber corrido tanto. Me puedo seguir moviendo pero no puedo romper el mapa. Eso sí es cierto. ¿Dónde estás Vita? ¿Qué dices? ¡Wow! ¡Pero que estoy adentro! ¡Que no se puede estar afuera! ¡Ya! ¿Cómo sabes? ¡Ah! ¡Me estabas viendo! ¿Por? Porque me dijiste que estás adentro. No estás afuera. ¿Entiendes? ¡Mora de lógica, muchacha! ¡Ya! ¡Ah! ¡Mora! 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 ¡Sí! ¡Me he atrapado! ¿Dónde estás Vita? ¡Mora está usando Hacks! ¿Escúchalo? Escúchalo. A ver. ¿Dónde estás? Timo, no, no, no la molestes con tus fuegos. No, es Timo. Esa es Vita. ¡Ay! ¡Sí, Timo! Timo, no tienes tu fue... ¿Por qué eres tan tramposo, Timo? ¡Dime! Por eso te dicen tramposo siempre. Adiós. ¡Ah! ¡Ese no fue de... ¡Ese no fue de Timo! 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 ¡Una más! ¡Vita! 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 ¡Vita es mi mejor amigo! ¡Vita es mi mejor amigo! ¿Ya ven? Y así es como yo les ganar... ¡Vita! ¡Deja de macrear! ¡Ah! ¡Ah! Se puso en creativo Estaba en creativo Ay, no voló Espérate, no voló A ver, póngaselo todos Los dos juntos Espera, me tiro yo solo a mí mismo ¡Ven! 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 ¡Pero qué! ¡No, no! ¡No te suscriben! ¡No te suscriben! ¡No te suscriben! ¡No! Yo quiero... Yo quiero que la playa... La playa como que se... Se rompió un poquito, ¿no? Me parece, ¿no? ¡Sí! Bueno, chicos Díganme en los comentarios ¿Quién fue el que... Mejor? ¡Ah! Díganme en los comentarios ¿Quién fue el que mejor... ¿Quién fue el que mejor contó? ¿Quién fue el que mejor contó? Y no se olviden de dar su like Para más escondites ¡Nos vemos! Hasta la próxima Oye, Evita Hola ¿Qué? ¡Y hola! ¿Por qué no saltas? ¡Empérate! ¡Bum! ¡Venga, boom! ¡Bum! Y así es como terminamos con... ¡Bum! ¡Adiós! ¡Halo! ¡Adiós! ¡Adiós!